San Cristóbal, San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana, tiene que darse cuenta, mi amor, quiénes son los juzgadores de amor de aquí. Y hay que decirlo aquí en este programa para que se acabe ya el relajo que hay. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, ¿verdad? Y tú eres más que figura, tú sabes que aquí a ti te conoce medio país, pero tú lo sabes. Tienes razón. Gracias, público de Instagram, por dar a reconocer esta figura, esta belleza. Esta excelencia de princesa. Ok. Continúa, güey. Maldita princesa. Señores, ¿ustedes saben qué es esto? Un podcast de qué, como su nombre dice, no tenemos tema en específico. Esto es sentarse aquí a fluir, pero mi idea principal era contarle a la gente de la anécdota de lo que no haya pasado en la universidad, ya sea una vergüenza que haya pasado, que no caigamos en público, que no tenemos un pueblo en la guagua cuando íbamos. Ustedes que viajan en la guagua de los estudiantes en el parque, yo supongo que ahí pasan muchas cosas. ¿Pero qué es el p*** en público? Ese tiene que tener esa parte muy destrozada. Yuri, por ahí, yo mejor prefiero perder una amistad y no un intestino. Dios mío. ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú retenes eso tres horas? Pasan cosas. Pero me gustaría iniciar contigo, Mayli. Mira, Willi, yo no tengo como tantas vivencias porque yo, en verdad, iba a la universidad a estudiar. Nunca nada más que estudiar. El corte tuyo no me dice todo lo contrario. ¿Y qué tiene que ver mi corte con eso? Y mi corte yo me lo hice ahora. Pero tú tienes que ver con el flow que está descarada para la universidad. Pero que yo no lo sé. Mira, en la universidad de ella hay villal, hay bomba, hay todo antro de corrupción ahí. Sí. Pero, sí, óyeme, mira, por Dios, que yo nunca he ido a ninguno de esos sitios. Al único sitio que yo fui, una vez, con una amiga mía, que era con la que andaba para arriba y para abajo en la universidad, fue a la bomba que está enfrente de la universidad. ¿Echa gasolina? No. ¿Ella no tiene vehículo? Ella no tiene vehículo. Fuimos a beber. Ah. Duramos un rato ahí. ¿Y al villal tú nunca fuiste? No. Y me decían muchísimas cosas. Ah, que tiene que ir para el villal. Mayli, pero yo no estudiaba en esa universidad. Yo me reunía con los panes en ese villal. ¿Hace bien? No, pero de verdad, yo no. Y el que me haya visto en ese villal, que me enseñó pruebas, porque yo no quería. Pero aparte del villal, ¿qué otra cosa tú no puedes contar? Porque yo supongo que a ti te pasaron muchas cosas. No creo, porque... Saque ese rencor de ahí, de lo que... Mira, yo soy la psicología. Yo estoy aquí para que tú sanes heridas. Que no pasaba muchas cosas. Claro. Cuenta, cuenta. Mira, ella está loca por hablar. ¿Sabes que tu universidad, mi amor, es experta en cosas extrañas? No, sí. Habla. Cosas ilícitas. Ahí, ahí se la doy, de verdad. La OIM es el final. Pero no creo que nada extraño haya vivido. Bueno, una vez que viví una persecución de una, ¿cómo se podría decir? De una lesbiana en la universidad. Mi amor, que tú supiste. ¿Sabes que uno siempre se sentaba en el patio de la universidad? Y ahí nos juntábamos todos, las personas, los pinos, que éramos nosotros. Los pinitos, los recién, los que iban con loncheras. Como también. Y preguntaban de que aquí no van a dar leche. De que, profe, no van a dar leche aquí, el recreo, ¿qué hora qué? Y tienes que verte, cuando una persona espera una universidad, mi amor, va con unos flow. Por lo que tú lo sabes. No van a intercorar por la misericordia de Dios. Pero que la primera vez, cuando yo entré a una universidad, yo iba bien empepillado, camisos y unas después. Por los chesitos de cien, vainas, así te pongo que entrar en confianza. Yo iba con un flow y una cosa, después, mi amor, peinada por la obra y gracias de Dios. Pero sigue contándolo de la lesbiana, que me interesa. Entonces, lo de la lesbiana, yo recuerdo que ella se sentó cerca de nosotras, de mi amiga y de mí, que siempre éramos las que andábamos juntas. Y me dijo como, o sea, ella y su hermano estaban hablando. Y ellos hicieron una apuesta, mi amor. Yo estaba escuchando todo, ellos estaban haciendo una apuesta. Sin miedo a equivocarse. Sin miedo a equivocarse, mi amor. ¿De quién era que se iba a quedar conmigo? Oye. Uy. Y yo, pero ¿cómo así? Y ella le decía al hermano, tú no eres de nada, qué sé yo qué, como su hermano ya. Pero ella y su hermano. Sí. Ella tiene un hermano. Pero fuerte. Un hermano. El objeto sexual, mi amor. La pobre amiga. Y él me miraba y me decía como, ¿verdad? ¿Que tú te vas a casar conmigo? Como carne y garabato. Sí. Y ella le decía, oye, ahora es de palomo. Oye, mira. Mira, recuerdo que esa chica, yo no sabía ni siquiera lo que ella estudiaba. Yo sé que ella me aparecía en todas las sesiones. Y ella no estudiaba ingeniería. ¿Qué te digo? Ella no estudiaba ingeniería. En busca de un amor. En busca de un amor se llama la novela. Yo entraba a una materia, mi amor. Y tú supiste que ahí estaba esa niña. Y frente a la universidad, un día yo fui a poner una recarga con la amiga mía. Mi amor, de ahí para acá, ella tenía mi número. Y eso fue una sobra de vida. La banca, la banquera le decía, no hay sistema. ¿Por qué te pagará recarga ella? No. Ella parece que estaba ahí y tomó mi número. ¿Por qué? Porque yo nunca se lo digo. Esa es la vieja confiable. Yo hacía eso. Sí, mi amor. En mi tiempo de... Ay, pero es desagradable. En mi tiempo de mundano, en el mundo mundano, yo era así. Yo me sentaba en la esquina de la banca y cogía los whatsapps. O le decía a la banquera, dame eso. No relajes. Sin miedo a equivocarme. Digo, soy yo el que estaba ahí. Sentado cogiendo wifi. Porque no tenía yo para poner una recarga. Pero sí, para coger los números. Esa niña me llevó un nivel que yo le decía, loca, yo no soy de ahí. O sea, como... Dame banda que yo no soy de ahí. Y nunca intentaste darle un besito, nina. No, no siento superar que al principio yo relajaba con ella, pero como ya yo vi que ella era como en serio. No se besaron, no, Meli. No. Levanta tu mano derecha. Claro que no, Meli. Y júralo. Levanto mi mano derecha. Se besaron, Jebrin. Jebrin, dime tú. Ay, ¿qué te cuento muy bien? Profesores que te enamoraban. Ay, Jairo. Compañeros que te enamoraban. De todo y para todo. Que te decían, profesores. Te estoy viendo, mi amor. Gracias. Ay, si supieras que te digo. Real, he tenido varios profesores que me enamoraban, pero nunca se profesaron. Ni nada por el estilo. Porque tú sabes que hay personas que te enamoran, pero sobrepasan un límite. Que ya que te quieren acosar y todo. Yo, por ejemplo, yo no sé qué viene de eso. Yo soy como un homosexual, un respetuoso. Y yo mantenía la distancia. No te lo voy a negar, de esos que me enamoraban, me llegué a dar a dos. Profesores. Profesores de la UAC. ¿Y cuándo eres de la UAC? Se va a graduar a su maculado de... ¡Coño! Se va a graduar a su maculado de... No, pero mira, con razón él iba con este gusto para la UAC, mi amor. Mira, es tan tal, mi amor, que un amigo mío llegó a pasar una materia, me acuerdo yo, de cálculo, por un profesor. Que tú besate, para que pase. Yo, mi amor, me di al profesor, le dije, mira, fulanito de tal. Y le dice, no ayuda. Y me dice, ese muchacho no, ese muchacho no sirve mucho. Pero dame una ayudita ahí. Y él le puso, mi amor, para que tú veas, él le puso un 73. Yo me imagino, yo habría cortado en su pecho. Ay, Dios mío, mira. Y le dice, pa. Mira, yo no me quiero... Pásame a fulano. ¿Por qué tú haces eso, Willy? Ya tú me dañaste mi mente. Ya eso, ya yo me estoy imaginando eso. Oye, cuando tú ves que las mujeres se le acotejan al hombre aquí en el pecho, acotado. Prepárate para la pregunta o para la petición. Esa es la pregunta que mato. Eso fue Yebri que le dijo, acotado en su pecho. Pá. Pá. No, pero mira, en mi caso... Saludo, profesor de cálculo. En mi caso... De la guá. Yebri te manda saludos. La frase que yo reconozco para ese momento es cuando tú tienes a la persona que estaba ahí que te dice, te voy a preguntar algo y respóndeme con la verdad. Tú sientes que... O sea, tú supiste... Tú sientes que el corazón... Mira, la cabeza de la tipa hace así. Mira, tú empiezas a pensar en todo lo que tú hiciste desde que tú naciste hasta ese momento. Eso sí es verdad. Es que uno se pone nervioso aunque no haya hecho nada. Yo tengo una amiga, mi amor. Mírame. Cuando es una muchacha me dice, mira, tenemos que hablar. Ya. Yo pienso de todo. Porque la cosa es grande. Es real. Y son tonterías. Yo se le he dicho, mamá, tienes que corregir de esa forma. Porque ella le coloca, mi amor, unos signos de admiración. Mi córnico. A esa expresión, mi amor. Tenemos que hablar. El tenemos que hablar eso a mí me quita. Como te pasó un bobo. El tenemos que hablar un día de hambre para mí. Porque yo no como. Mira. Entonces ella te dice como si le dijeron que tú estabas con su papá. Exactamente. Oye, pero ella es que es trágica con su papá. Ah, no puede ser con el novio, con su papá. No, pero vamos a poner con el papá. Está bien que yo le he brecado, pero con el papá de una amiga. ¿Y por qué no? Oh. ¿Por qué no? Sí, pero volvamos al profesor. Mira. Una de mis vivencias en la universidad, en la UAS, claro está que sí. Como estudiante guasdianos que soy. Yo estoy acostumbrado a irme todo el tiempo en la UAS de los estudiantes de San Cristóbal. Oye, ¿me quién? Son 25 pesos, mujer, que te cobran ahí. No se ahorra una moña. Bastante, mi amor. Y recuerdo yo mi amor como hoy. Mira, fue el día más asqueroso y repugnante de mi vida. Una de mis amigas me estaba diciendo, ven, yo, reciénate aquí conmigo. Y yo, no, yo me voy a sentar aquí atrás. Porque había un chico que me gustaba en la parte de atrás. Ay, tú, Dios mío. Está todo. Yo me siento en la parte de atrás, ready. Vamos todo bien, todo chile, normalito. Hay un chico que ha sentado cuatro asientos delante de mí. El para, sentado cuatro asientos delante de ti. Exactamente. Él está sentado, pero obviamente yo estoy sentado al lado de la ventana, cerca de la ventana. Y voy con las ventanas abiertas. Porque tú te mareas. No, yo no me mareo. No, no digo yo. Ah, no, sino como que me gusta ser yo y me gusta que la gente me vea. Él está adivinando. Claro. ¿Sabes qué? El insípido, el ignorante, que iba sentado cuatro asientos delante de mí, escupió. Y tú con la cabeza. Y habiendo tantas ventanas. Te cayó a ti. Me cayó a mí. ¿Y qué te hiciste? No, pero, no fue de que saliva. Porque si a saliva, mi amor, todo está bien, no fue saliva. Fue un catarro. Fue un catarro, mi amor, mire, esa idea me cayó ahí. Y me bajó así. Yo me hice, yo me hice así, mi amor. Un amigo mío me llamaba Anthony, que estaba sentado, vio y se que, ay, escupieron a Jerry. Y todo el mundo miró patrón en ese momento. La guagua hizo así. Yo dormía, la guagua se paró en medio de maricón y yo me empié. Ay, Dios. Y yo dije, no, yo me voy caminando. Y no lo mataron. Caminaron. Yo no le digo al muchacho, real, yo, yo como que, yo real, yo me estaba limpiando el catarro en la cara, y yo no lo estaba creyendo todavía. Y debole me escupió. Porque, obviamente, tantas ventanas que hay, viene a entrar a la mía. Hizo así. Pero fue un momento fuerte, mi amor, el catarro. Chup. Tú sentiste así ese golpe. Y ese fue el comentario, mi amor, de una semana en la guagua. No, pero todavía. El que va a ver este video que estaba en esa guagua, tú supiste que va a revivir esa escena. Mira. Ahora es que se va a hablar de Abdurro. Yo estaba mal, ¿sabes, mi amor? Y cuando viene a ver, él ve este video. Y él sabe que yo no lo maté por misericordia de Dios. Yo no le reclamé. Y él me pidió excusa mil veces. Y dije, no, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. Ese niño. Tú sentiste. Ese niño va a ver el podcast ahora. El tuerto le iban a llamar. Y se va a sentir peor. Mira, pero fue algo, fue algo vergonzoso, de verdad que sí. Y yo, yo que soy una persona. Esa vaina verde en el ojo. Claro, acá está. Diablo. Mira cómo me traigo. Dios mío. La certeza no me cayó en la boca. Mira, Yori. Yori, tú no encontraste un tema más bonito. ¿No te vienes a ver en la boca a mí? Mira, cuando tú lo dijiste al principio, yo pensaba que había sido esto. El diablo. Yo pensaba que era en la boca que te había caído. No, pero me cae en la boca y yo. También no estamos dando besitos nosotros en medio malecón. No estamos dando besitos nosotros en medio malecón. Ay, y entonces con el pana que te gustaba, la misma guagua. Exactamente. Ay, el pana me miró. Sí, porque el pana lo que hizo fue que me ofreció la trillita húmeda. Dios, gracias. Jebri. Qué vergüenza, compañera. Tú sabes que cuando Jebri me mencionó que ahí estaba el pana que le gusta, yo me recordé algo que me pasó a mí, pero no fue en la universidad. Había una pana que yo enamoraba. Y yo un día, por la mañana, 7 de la mañana, a las 7 y media, por ahí iba yo a trabajar. Lloviendo, imagínate. Voy yo ahí saliendo a la puerta de la hacienda. Semáforo en rojo. Cuando yo arranqué, se atravesó una guagua. Cuando yo frené. ¿Y yo vio la pasola? Sí, yo vio la pasola. Cuando yo frené, frené de adelante. Pero qué maldito he traído, me di yo. Y delante de todo el mundo. Todo el mundo terminó. No delante de todo el mundo. Iba en un motor ahí. Una tipa que me gusta y otra amiga. Yo lo que dije, no, pero yo debí morirme. Y tenés que quedarme ahí mismo y no pararme más. Yo convulsioné. Ahí tuvieron que... Óyeme. Yo quería, coño, bro. No, eso es un momento. Tú quieres que la tierra te traje. Sí, porque no es lo que quieres. Porque no es... Tú lo que quieres es que... En vez de que te dé vergüenza, que te cojan pena. Dije, coño, bro, yo debí partirme por lo menos un brazo, una vaina. Qué maldita... Pero me dio una vergüenza, Maylin. Que la tipa me escribió la tarde. Hola, ¿cómo sigues? Ay, tú. Eso me... Así me cayó. Yo me imagino que tú nunca habías hablado con esta chica. Sí, nosotros hubiésemos hablado y ya sabías que me gustaba y de todo. Ay, Willy. Yo le respondí. Bien, no me hice nada. Cruz y Ryan, nunca más hemos vuelto a hablar. Porque yo no he encontrado... ¿Cómo? No, no. ¿Cómo dirigiste hacia ella? Pero si vamos a ello, me debí para que no me... No, mira. Hay momentos crudos en la vida. Pero qué maldito trae yo. Y lo peor del mundo es que a uno le pasan cosas así cuando hay gente de ese nivel frente de uno. O sea, gente que a uno le gusta o algo por el estilo. Pero que a mí me pasó dos veces, eso misma, Maylin. Yo salía con una pana que estudiaba en La Gua... Digo, en La Gua no. Lo yola. Oye, es la misma pasola, Yevri. Cuando yo la llevo en la noche, que voy a dar la vuelta, se me enredaba el pantalón del burro. Ay. En plan, qué maldito trae yo. Ahí yo me hice el malo. Ahí yo me hice el malo. Que no me podía parar porque la pasola me cayó arriba. No me hice nada. Pero me hice el malo. Tú bien que me paráis. Y oye, que ella me pregunta. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo me puedo ayudar? Quítame la pasola de arriba, le dije. Mira. Dije, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo ayudarte? Yo así, enredaba la pasola, así, mira. Vuelto un ocho. Ay, tú que ella no sabía lo que yo iba a hacer. Ella no sabía cómo entrarte. Yo en ese momento no sé ni qué voy a decir. Un grupo de gente tuvo que quitarme la pasola. Yo me parezco. Yo no me hice nada, pero me paré escogiendo para que la gente entienda que yo me di. Para que en vez de que me vean con vergüenza, que me vean con pena, con lástima. Cuando salí de ahí. En vez de curarse que me vean con lástima. Claro, en el parque Piedra Viva me estuve revisando. Digo, déjame ver qué me dice. ¿Sabes qué? Unos de los sitios donde se reúnen todos los estudiantes de la universidad es en el comedor económico de la UAS. Coño, pero ustedes son una guagua en 25 y una comida en 10. Son 35. A 5 pesos en la comida. Ustedes gastan 55 pesos diario. Claro. O sea, yo no lo veo mal, pero está bien. En este momento estoy yo meditando, porque me voy para la UAS. A 5 pesos, amor, la comida. Se reúnen los estudiantes en el comedor económico. Hay un chamaquito, mi amor, de una clase, que le preguntó, ¿dónde tú comes? Yo le digo, en Deliluz. Deliluz es un restaurante que está frente a la universidad. Pero es mentira, yo como en el comedor. Y nunca te vio en el comedor. Espérate, yo como en el comedor, mi amor. No, que yo como en Deliluz. Hubo un día, sí, yo fui a comer ayer en Deliluz. Ay, Dios mío, pero qué comida más cara. Me dolió, mi amor, pero lo hice, porque el pan estaba por esos lados. Para que el pan vea, de qué manera que yo como en Deliluz. El que te gusta. El que me gusta. Pero si fue el mismo que te vio con el catarro. No, no. Era otro. Otro en una clase. Una tarde, mi amor, cogemos el coro entero de la embajada de San Cristóbal para el comedor. El tin. El tin, mi amor, de San Cristóbal. Los lunes dan pollo frito. En el comedor, mi amor, arroz, habichuala, pollo frito y ensalada. O sea, un manjar, ¿no? Un manjar, por cinco pesos. Mira, estoy yo, mi amor, con un tremendo plato de suelta de huella. Son dos cucharas que te dicen de arroz. Plop, plop. Mira. Eso suena, eso suena de que plak. Déjame hacer un paréntesis ahí. El día que tú fuiste al restaurante ese que vendían enfrente. Yo me imagino que tú te descuadraste por un mes, ¿verdad? Todavía él se está recuperando. Todavía él lo debe. Porque ya cuando tú estás organizado para dar los cinco pesos de la comida diaria, que tú vengas para el restaurante y que tú tengas que dar, qué sé yo, ¿cuánto tú pagaste por esa comida? Mano, pero yo pagué tres y medio. Y yo descuadramiamos los cuartos de comprar un libro. Yo no sé ver qué es en mi casa. Mira, con ese dinero, ¿cuánto día él comía con ese dinero, Willy? Tres y medio. Ay, Dios mío. Si la matemática no me falla. ¿Un mes? Él barajó ahí. La comida de un mes. Déjame ver. Treinta y cinco. Como cuarenta y cinco de comida. Por todo, por quedar bien ante los ojos de un muchacho. Por eso que uno nunca puede hacer eso. Así, pero mira, te digo, que bueno, tú ya, mi amor, fajado con mi cabeza agachada, mi amor, comiendo en el comedor, ¿sabes quién me topó la espalda para eso? El chamaquito. Que te diga, tú no eres el que come allí en tres y medio. Mira. Oye, yo no sabía dónde iba a meter la cabeza. Mira, pero tú no te moriste en ese momento. Por eso que uno nunca puede decirle las cosas para impresionar al otro así. Yo no sabía, mi amor, dónde iba a meter la cabeza. Ahí me acordó el audio que dice, no hay molleja. ¿Y qué es lo que hay? Tripita, la organiza. ¡Jamoneta! ¡Jamoneta! La gente, la gente de San Cristóbal, mi amor, de la UAS, conocen a una que se mete dos veces en la fila, mi amor, de allá del comedor. Sin miedo a equivocar. Sin miedo a que la vean. Esa se ha entrado dos veces, mi amor. Pero es fuerte. Y que así, jebria, cinco pesos. Si ya se queda con hambre. Tres comidas son 15. Mírame, mírame qué hambre. Pero tú sabes el plato de arroz que te da, mi amor. Pero tú tienes que quédate con hambre. Mira, pero en este momento, de verdad, si yo estaba pensando entrar a la UAS, ahora es que yo voy a entrar a la UAS. Porque tú vas con 55 pesos, ¿tú vas a hacer tu día? Del dinero que yo me gasto en otro sitio. No, es real. La UAS tiene su pro y su contra. Jerry, pero tú tuviste mucho amor en la UAS, ¿verdad? En la UAS. Yo nomás, real, real, tú ves dos. Verdadero amor. Eso fue, pero yo sé que tú picoteaste. Tú picoteaste. Los demás han sido... Aventuras. Aventuritas que uno se... En los baños del tercer piso. 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 En la UAS. Atención. Claro, mi amor. Y en los baños del Tony Barreiro. ¿Ven? Del Tony Barreiro, mi amor. Ahí también. Pero eso no es nada. Malo yo tirarme, mi amor, en esa gramita con esas hormigas, mi amor. Como hace mucho, a las 7 de la noche. Cama verde, cielo azul. Se llama esa cabaña. Bueno, mi amor, pues mira. Tú te imaginas, tú cogiendo un gusto, mi amor, y un trozo de miga picándote. No me lo imagino. Y yo hincado, mi amor. Y yo hincado. No sea tan gráfico, Jebri. No sea tan gráfico porque uno hace mente. No me imagino tu hincado ahí. No me hagas eso porque se está bebiendo. Mira, yo voy a salir de este podcast. Y yo voy a tener que buscar un psicólogo. Jebri, hay amigos de aquí, de San Cristóbal. Amigos. Amigos de todos. Sí. Empresarios. Jóvenes. Hombres con sus esposas. Pero, ¿por qué tenemos que tocar ese tema? Sobre todo. Señores, yo... Sobre todo. Jóvenes que hacen movie con mujeres en discoteca. Ay, Dios mío. Me va a subir la presión. No me equivoco. Jebri va a contar su anécdota con cada uno de ellos. Aquí empieza. No, mentira, Jebri. Yo estoy consciente que a ti te han enamorado mucho aquí. Tigre, San Cristóbal, Tapao. Sí, no te lo niego. Cuéntanos sobre eso. Son experiencias ABC. ¿Cómo te digo? A mí... Tú puedes mencionar nombres. Yo no tengo problema. No, mentira. ¿El amigo tuyo? No, mentira. ¿El de la Pasolita? Ay, yo tengo muchos amigos con Pasolita. ¿Qué tiene Londalín? A ese le fue el trajeo. Mi amor, mira. Ahora yo voy a meditar. A todos los amigos que tiene Willy, que puedan tener un Londalín. ¿Y tú supiste? Te voy a revisar el Instagram de arriba abajo. Yo estoy sudando frío. Yo estoy sudando frío. No, si tú supieras. Ya, yo le tengo manada que agregar. No, si tú supieras. ¿En serio, Jebri? No, 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 no. Es mío, mío personal. Tu amigo de la Pasolita que tiene Londalín. ¿Pero él no te ha enamorado? No, pero es que no. No, no, no. Yo no tengo problema en decir que me enamora fulanito. ¿Tú entiendes? Lo único, obviamente, yo no voy a mencionarlo. No sé si tú sabes que fue Jebri que lo dijo. Porque él me obligó a hacerlo. Aquí nadie ha hablado de nada. Jebri que está soltando por esa boca como él sabe hacerlo. Mira, realmente, el corazón lo tengo así. Por Dios que le tengo así. Porque yo no esperaba ese golpe que él me iba a dar así. Yo no quiero a nadie después en mi casa. Machetazo al cuello. Dice que yo, que sí, yo, que yo no sé de nada. ¿Qué te digo? Real, real, real. Es algo incómodo. Por a mí no me gusta el hombre que me enamore. Él me gusta el hombre difícil. Yo tengo un chamaquito en Instagram. Real. Que no te lo niego, loco. Ese tigre es como la consistencia que él tiene. Perdón la palabra que voy a utilizar ahora. Utiliza lo que sea. Es algo que todavía, todavía. Antes de ayer yo... Pero él te insiste. Bastante. Te digo que antes de ayer yo andaba con el... ¿Con un tiger? ¿Con un tiger? Porque vamos a ayudarte, amiga. ¿Tú andabas con tu novio? No, mi novio no. Es que no hay novio. ¿Tú andabas con tu pareja? ¿Tú andabas con tu padre? Yo andaba con un amigo. ¿Un amigo? Ay, Dios mío. Que hace dos días era el Día Mundial del Amigo con Derecho. Exactamente. Yo andaba conmigo. Salimos en la noche, fue. Salimos a pasar un rato agradable antes de anoche. Y él me escribió. Yo estoy solo en mi casa. Y yo le dije, qué bien. Yo le he dicho a él. Yo le he dicho a él. Porque yo sé lo que él quiere. Perdón que te interrumpa. Llevo una figura de renombre aquí en San Grito. No, 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 no. Son de esos chamaquitos pop y de ahí de la palmera. Ay, Dios mío. Y entonces, mi amor, mira. Por la coincidencia me dijo a mí, no, que yo estoy solo en mi casa. Y le dije. Desde que él me dijo a mí eso. Es que no te van a centrar en la palmera, Jebri. Digo yo. Al menos que él te vaya a buscar la puerta. Así el de mano contigo. Este es mi novio. Mira. Ya no me puedo decirle, ya más que a la puerta, dile cómo yo estoy vestido, que yo voy para tu casa y me dejen entrar. Eso no es paquete. No, no, no. Yo tengo amigos en la palmera. No, no, pero yo no he dicho que no. Entonces, tranquilo. Real, mi amor, mira. Y él me lo dice a mí. Yo sé quién eres, el de la palmera. Mira. Y él me dice a mí, vengan los dos. Me estoy preocupando. ¿Tú sabes qué? El tipo te dijo que vengan los dos. Vengan los dos. Mira, Jebri, me estoy preocupando porque. Jebri, no tiene que ser tan explícita. Jebri tiene su celular. Jebri tiene su celular y él está buscando una conversación. Mi amor, yo me estoy preocupando. Tú me dejas revisarte el de él. El de él. El de él. Meily, tu teleguna no prende la cámara, ¿por qué? Ahora sí, mi amor. Tú me dejas revisarte. No se lo enseña a Meily, porque Meily puede que haya tigres de eso, que no enamoren, o que a ella le gusten y puede que se lleve una decepción. Es tan tal, mi amor. Mira aquí, mira. Mira. Porque, por ejemplo, Meily, un tipo que a ella le gusta y que te ve enamorándote a Léelo tú mismo ahí. ¿Qué leo? Pero yo se lee. Aquí abajo. Ahí. Aquí. Sí, pero yo se lee. Ajá. Ok. Sí, pero yo se lee. Yo era para que bajes, pero Tato, ¿qué es lo que? Dime si quieres venir o si no puedes. No digas aparte ahí. Ok. Tú le dijiste, ando como un pana, perdón. Sí. Estoy nervioso. Vengan y se le... A los dos. Pero lo hay, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Puedo ver la foto? Puedes ver la foto del tigre, mi amor. Yo no lo mentira, mi amor. A mí todo lo mío es con cáture. Ay, Dios. El tigre diciéndome, ven a los dos. Mira. Ya tú puedes saber. Chan, 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 chan. Jebri, pero pongo un paquetico, Dios mío. Ay. Esto está lento y los nervios no me dejan. Lo soy yo. Ah, pero tú no lo sigues, Jebri. Claro que no, mi amor. Es que yo no te quiero que me... Sigo. Ay. Eso es mentira. Dame ver el nombre para ver la foto bien. Y grábate el nombre también. Yo lo voy a buscar de mí. Ya yo me lo... Oye, mi amor, yo vi eso. Yo lo voy a buscar de Facebook para no seguirlo. Ya a mí no se me olvide. Yo lo voy a buscar de Facebook. Ya, sí, yo... Mira, Jebri, en lo que yo lo busco, enlístame los DJs que te han enamorado de Jesús San Cristóbal. ¿Por qué tenemos que llegar a esas preguntas así, Dios? No me digan, no me digan, hombre. ¿Un podcast de qué? Aquí podemos... Aquí vamos a hablar de todo. Porque yo sé que hay DJs que te enamoran, Jebri, porque yo sé. Ay, pero yo me veo bonito, mi amor, con este micrófono. Tú todo tienes que sexualizarlo. Yo no sé. Porque él es así. No le des mal call. Ella, perdón. Espérate, espérate. Es ella, es ella. ¿Él o ella? ¿Él o ella? Él, ella. ¿Y cuáles los muñequitos Futurama? El Futurama. Él, ella. Dios mío. Te encantó, ¿verdad? Ay, me encantaba, mi amor, que vio como... Era como algo que no era ni varón ni hembra. Era un dios. Era un dios. Exactamente. Era como un dios. Era como de agua. Pues yo recuerdo que Fry... Fue Fry que lo descubrió. Fry se lo bebió porque tenía calor. El tipo estaba como en su trono. Y Fry llegó con calor. Y se lo bebió. Y el tipo se le... Ay. Como que se le... Él, ella, mi amor. Exacto. Y cuando él... No sabían lo que era el hijo. Él, ella. Por eso fue que me acordé. Tú eres así. Él, ella, mi amor. Y yo ni pues había DJ fulano. Me dijiste. No mencioné nombre. DJ... Yo no tengo valor a la que tú mencione nombre aquí. Porque este... Al ser el primer capítulo, primer episodio, no me gustaría que... Sí, sí, sí. Buscarme un problema. No, van a tumbar. No, no, no. Hay DJ que me enamoran. ¿Tú entiendes? Pero es que yo no le llego. A mí no me gusta el hombre que me enamore. A mí me gusta el hombre que sea difícil. Que se ponga difícil. Exactamente. Una pregunta, Yori. ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, dale con todo. Estoy sin miedo equivocando. Porque tú te jactas de decir. Ah, yo estuve con fulano y con fulano. Qué sé yo qué. ¿Qué se siente eso? De que tú estás con una gente que... Sea como bajo... Como escondido. Como bajo perfil. No sé si tú me entiendes. ¿Cómo así? Como que... Ok. Un tipo que sea la de macho. Ajá, exacto. Un tipo que sea la de macho. Que eso, para basearse por ahí que está callado. Porque es un pana de la sociedad que se la da el hombre. Un tipo hombre. Un hombre varón masculino. No te lo niego. Es algo incómodo. Porque tú tienes que esperar... Que sea el que te escriba. Exactamente. Que él esté con su esposa. Yo no puedo. O que él esté con su esposa. Muchas veces, mira. Yo salgo de las discotecas. Re chul... No te lo voy a negar. Y cuando yo le tengo... Pito. Hay que ponerle pito. Pito a todo esto. Mira, Jebri. Ay, yo te iba a preguntar eso. ¿Tú eres activa o pasiva? Yo soy pasivo. Y nunca activa. Nunca nada. Tú sabes que yo no sé. Si he tenido hombres... Tú sabes que yo no sé qué activo y qué pasivo. En serio, Willy. Activos son aquellos homosexuales que les gusta dar. Bogarrón. Y pasivos somos aquellos que reciben. Versátiles son aquellos que dan y reciben. Jebri, pero tú has estado con mujeres. Tú nunca has estado con una... Yo no he estado con una mujer. Nunca tú. Ni por curiosidad. Ni por curiosidad, ni por gusto, ni yo borracho. Pero es verdad. Pero tú no sabes lo que tú te estás perdiendo. No, me hago estar con un hombre porque creo que tú te estás perdiendo. ¿Y cómo tú...? No me interesa saber lo que me pierdo. ¿Cómo tú sabes que será tu camino desde el principio? No sé, porque ya les he visto... No, no, porque ya les he visto desnudas a ella. ¿Y no te da nada? Sí, Jebri. Porque no me da nota ni nada por el estilo real. No te haces así porque... No, yo verás que no. ¿No te haces así? No. ¿No te deja maquea ni nada? Nada. Y mira que hubo una vez... Hubo una vez... Ay, Dios mío. Yo le hice el urlano. Y tal vez a ti, mi amor, mira que una me agarró la cabeza... Dije para que le hiciera de todo. Y yo... Tú nada. Tranquila. O sea, que si yo me desnudo delante de ti, no nada. No pasa nada. De nada, ya ve. O sea, para yo ver... Mira a Willy, de por Dios. Para yo ver la impresión de Jebri. Sí, no porque yo estoy aquí para yo verlo a ustedes. Para yo ver la impresión de Jebri y para cómo reacciones. No, porque yo no. Ay, hombre. Yo te voy a ignorar satisfactoriamente. Claro, no, porque tú y yo somos hermanos. ¿Cómo te digo? Mira, yo puedo ser homosexual, lo que sea. Yo me puedo catalogar o etiquetar como que yo soy una mujer. Pero aunque tú te desnudes frente a mí, yo me voy a salir para afuera. No, porque no puedes salir para adentro, porque es imposible. Jebri, por favor, Jebri, tiene que... Porque tú estudias comunicación, amor, ¿eh? Ay, sí, ay, sí. Para que no te estuye en pista, tiene... Digo yo... No, porque a él le encanta eso, mi amor. A él le encanta. No, a mí no me encanta. Porque yo respeto, aunque yo soy homosexual, yo respeto a las mujeres. Y mis amigas están ahí de testigo. Que ella, yo veo que se están cambiando, mi amor, y yo salgo y las dejo a ellas solas ahí. Bueno, las mujeres confían mucho en los homosexuales. Claro. Bastante. Y eso es algo, mi amor. Es que no solo los homosexuales, o sea, los hombres saben ser mejores amigos que los hombres. También. Realmente, realmente sí, pero... Un homosexual no un hombre. El hombre... No, 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 lo que te digo es que el hombre jamaquea o flaquea, por decírtelo, pero el homosexual, ¿no? La mujer confía más en el homosexual que el hombre. Sí. Porque el hombre, por ejemplo, para que haya esa confianza así ya de que una amiga tuya se te desnude delante de ti. Tú tienes que trabajarte bien esa mente. Ay, sí. Eso es real, mi amor. Tú tienes que trabajar. Por un homosexual no, tú te desnudaste y te desnudaste. Por un hombre, ustedes pueden ser uñas y mugres, pero todavía no han tenido esa confianza de que tú le pases en paños menores por delante. Obviamente, él te va a ver, te dice, coño, bro, somos amigos, pero Melin, yo no lo había visto así nunca. No sé si tú me entiendes, ¿verdad? Te entiendo. Por eso te digo que la mujer puede confiar más en un homosexual. Como que tú te desnudes frente a mí. Sí, en verdad. Que no va a pasar. No sé si es que es así. Por ejemplo, yo tú. Que no puede pasar. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablamos? No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Porque tú te desnudas aquí. No, eso no puede pasar. No, porque nosotros respetamos eso. Claro. Es como un compañero de universidad que yo tengo también, que coincidencialmente viaja en la guagua de la UAS. Él estudia allá en UIMA. Yo estoy de universidad privada y se quieren en la guagua de la asociación. Pero que 25 son 25. Pero, espérate, espérate, que ahora. Es un mensual, mi amor. 4.000 o 5.000 pesos en una universidad privada. No, 25 son 25. Mira, ahora me voy a defender, mi amor, porque. Ay, perdón. Me emocioné. Pero mira, Yevri. Mira, Yevri. Mira, Yevri. Tú sabes la lucha que se coge muchas veces en la UAS, ¿verdad? Claro. No, pero él tiene que saberlo porque él tiene toda la vida ya. También es que a veces no es porque uno quiera que estudie en universidades privadas, porque a veces es porque el tiempo, para poder organizarte con el tiempo. Yo estudié en una y caribe por el tiempo. Tienes que organizarte, inscribirte en una universidad privada. Yo no tengo tiempo para ir todo lo de una universidad. Es imposible. Por eso me saco, uno tiene que sacrificarse y hacer lío para no pagar la universidad. Pero no porque tú reúnes para tú pagar una universidad privada. Claro, no, porque qué cosa. Porque el tiempo no te da ti para tú. La gente a veces no sabe. Es que en la UATI te toca una clase. No, en serio. En la UATI te toca una clase. Para estar pagando mensualidad, para estar pagando materiales. En la UATI te toca una clase a las 7 de la mañana. O una a las 11, la otra a las 3 de la tarde. Así mismo es. Es por eso. Y no es porque, ay, yo me la quiero dar en qué sé yo, qué sé yo, cuándo. Ahora mismo yo estoy en una situación de que si yo puedo, yo me voy para la UATI. Pero no es que yo esté en una universidad privada. ¿De qué hay? Porque, oíeme, tú sabes que oíeme, no... Mírame. No te dije, uh. ¿Por qué tú tienes nada más que abrir esa boquita y ya? ¿Para qué? ¿Cómo? No, me perdí yo. ¿Para qué? Para decir lo que tú quieres. Así que deja tu trama. ¿Pero cómo así? Por ejemplo. Oye. Yo no entiendo. No, yo tampoco. Dije que yo tengo que abrir mi boquita, qué sé yo. Que no trabaje yo, mi amor. Haré como los ciegos de la Lotería Nacional. Para que tú veas. Que no trabaje yo, mi amor, para que tú veas como ni estudio. Lo que él le estaba diciendo que sé ahora, que yo solamente tengo que abrir la boca. O sea, tú sabes, escúchame, tú sabes, Yeuri, que ok, puede ser que yo puedo utilizar ese recurso. Pero yo no, no, porque yo sé, ya yo me imaginé que por donde tú te ibas. Pero, no sé, como que yo no soy de eso, de utilizar ese recurso. Te voy a decir por qué. Pregunta número uno, ¿qué recurso? El recurso que él estaba hablando es como, tú no me tienes que abrir la boca. Yo creo y entiendo que tú estás hablando como de que de los tigres, ¿no? Como de que... De los tigres. Y de tu papá, que es un hombre muy pudiente, Dios lo bendiga. Ah, pero papi es pudiente, mi amor, pero su dinero es de él. Es que tu niña es consentida. No. Es que, te voy a decir qué pasa, Yeuri, cuando llega una edad, ya tus padres sobreentienden de que tú tienes que... No, que te pregunten. Qué cosa. ¿Cuándo que tú te vas? ¿Tú no te piensas mudar? ¿Tú no piensas casarte? Yo tengo 22 años. Por casa, Yeuri, por casa hay un señor que tiene tres hijas ya grandecitas. Que él se para en la esquina y dice, coño, ni se casan, ni se mueren, no tienen altos. ¿Tú crees que es fácil? Ay, Dios mío. Un 30 años, una... Yo cojo un pico cuando a mí me preguntan, ¿y cuándo tú te vas a casar? ¿Y cuándo tú vas a tener hijos? Meilin, ¿quién es el novio tuyo? ¿Qué novio? ¿Qué batida? ¿Cómo así, Willi? Willi, ve acá. Un ejemplo. ¿Un ejemplo? Ella no tiene novio. Dice que él te va a loco para hacerme esa pregunta y aprovecho aquí para ver si yo voy a hablar o no. Ella no tiene novio. Yo lo conozco, que es mi amigo. ¿De qué tú hablas? Ella no tiene novio. Está tirando puya. El tigre también me enamora a mí. Yo me dijeron, no, eso no es mi novio. ¿Ves por qué te digo que no deje que él te revise el libro? Volviendo a ti, dame tu... Para yo ver lo que te escribo, no con lo que tú hablas. ¿Qué fue lo que él dijo? Que el novio de... El novio... Aguántate que me tra... Se me lengua las trabas. Que el novio tuyo o el que te enamora a ti o tu futuro, el que tú dices que no, que lo niegas, pero sí, lo enamora a él. No es que yo niegue, Willi. Sí, sí, pero no es que tú lo niegues, no lo niegues. Yo lo que quiero que tú le corrija es que lo enamora a él. Es que él no sabe nada. No, tú no sabes si lo niegas a él. Pero él puede saber si le escribe. Pero lo que te digo es... No, porque seguro Yehuri entiende de que todos los hombres de San Cristóbal le tiran, digo yo. No, de nada. Tú entiendes que el tigre tuyo no le tira a él. No todos. Bueno, no quiero saber si te tiro o no. Volviendo a este teléfono. Déjame ver lo que te escriben. Es el teléfono del teléfono. Déjame ver los tigres que te escriben. Tranquilo. Pero soy yo que lo voy a ver. Yo no lo voy a poner en la cámara. No, ahí está ahí el domingo tú. No lo voy a leer. Solamente para ver el titular, no voy al contenido. Ay, Dios mío. Primero el bien. Bien, lo que tú no... Dame nada más lo que te escriben. Confíeme. Y salió uno de repente ahí. Aparece un mensaje. Confíeme. No. Puede que haya amigo o no haya amigo mío. Yo lo voy a tratar igual con su... Yo cojo un pique con ese tipo. Si tú esperas que no, mayormente quien me escribió por ti son mujeres. Mujeres que a veces me preguntan por algunas cosas. Pues es mujeres que te ofrecen ese coño, cualquiera... Te doy tanto, Yehuri, si tú... Tenía una amiga que lo hacía antes porque yo... Yehuri. Dame a ver. ¿Y por qué? Exponer a las personas. No, porque él no lo va a exponer, yo sé. No, no, yo no estoy diciendo en este momento. Pero él ha expuesto a las personas. O sea, dígase que... Fulanito me escribió. Vamos a subir de patullita. Porque tú sabes que es así. Porque yo te sigo en todos lados. Tú sabes que... Yehuri pone a las 12 de la noche... Voy a mencionar a los tigres que esto que lo otro. Se paralizan las redes, mi amor. Hay mucho hombre, porque yo no sé lo que hablan. Se puede decir tal cosa. Yo no sé lo que hablan porque no estoy entrando a los mensajes, solamente estoy viendo nombres. No, entra para ti. Yehuri, pero aquí hay mujeres también. Sí, mayormente sí, yo tengo muchas mujeres ahí. Realmente. Cuando vienes me vas a encontrar un DM mío por ahí. Sí, tú te vi ahí. No, porque es el WhatsApp. ¿Puedo entrar al Instagram, Yehuri? Puedes entrar al Instagram, no hay ningún problema. Ay, Dios mío. Tengo miedo. Dame solicitudes. Yehuri, y los tigres no te mandan... Mira cómo me tienes. Yehuri, mira, te voy a hablar de mi... De mi... De tu novio. No, pero escúchame. De mi experiencia personal. Yo... Con tu novio. Digo yo. Willy, pero espérate, Willy. Willy, como Willy dijo al principio del podcast, Willy me conoce a mí de muchísimos años. Y Willy no sabe decir que fulano era tu novio. Yo nunca le he visto. O fulano es tu novio. Digo, sí. Sí. Sí, ¿qué? Yo puedo, pero no. Yo sé quiénes han sido tu novio en ocasiones anteriores. Sí, pero... Pero fue hace muchos años, hace muchos años. Exacto, y es también... Y es porque cuando ya llega un momento de que yo lo expongo, puedo decir así, lo expongo, o que yo digo, de que sí, estoy con fulano, que sí, yo qué. Ya es como porque ya yo sé que es algo estable o algo por el estilo, porque a mí no me gusta... O sea, tú eres una persona inestable. Digo, o sea... Ay, sabes que yo tengo... Willy, ¿cómo haces, Willy? Sabes que yo tengo el tiempo... Pero a mí me gusta, a mí me encanta mi vida privada, mantenerla así mismo privada. No, porque obviamente nosotros tenemos una vida privada. Porque las cosas fluyen mejor así. Yo soy una persona muy abierta en Instagram, que yo cojo un pique real con tus seguidores, que quieren utilizar cuentas falsas, como que, wow, como que no le basta con todo lo que yo pongo ahí, real. Porque yo pongo mayormente mi vida, aunque yo tengo una vida privada, a mi familia yo la tengo aparte de mi vida. Muy pocas personas conocen a mi familia. Nadie conoce a mi novio, y yo tengo novio. ¿Tú tienes novio? Yo tengo novio, aunque le pego cuernos. ¡Ay, Dios mío! Nosotros tenemos ya tres años juntos. ¡Ay, Dios mío! Desde aquí de San Cristóbal. No es de San Cristóbal, gracias a Dios. Ay, por eso. Vive en Baní. Ay, Dios mío. Pero en Baní hay muchas cosas de eso. Todos los desacatos que tú haces. Hay muchos tigres así en Baní. Y tú lo ves disfrazado con barbita y vaina. Tipo alto, con barbita y fuerte, pero son así como este. Así que se le moja la canoa. Coño. Él, ella. Coño, pero qué pela. Volviendo a ti. Mira, tú sabes que... Tenía eso ahí, tenía eso ahí. Cuando Yori dice eso, como que... Es lo mismo que me pasa. Como que yo siento como que mi familia es sagrada. Como que la persona que llegó a tocar a mami... O sea, que llegó a mami a conocer a mi mamá, a mi hermano... Ya como que es otro nivel. Como que ya tú te puedes decir como de que ya estoy coronado. Lo vuelvo y llevo por ahí. ¿Por qué? No sé, como que me daría cosas como de que yo estaba presentando a personas. Yo llevo saquetas de tigres a mi casa. Y como que me hagan un tollo o algo así. Pero novio tuyo que tú lo llevaste... No, no, novio mío no. Hombre que yo llevo... Dios mío. Tú lo llevas pasando a tu mamá. No, no para nada. Yo no perdí con eso. O sea que ellos van con tus padres. No seas tan explícito. Ay, perdóname. Este se va a llamar el explícito de qué. No un poco de qué. El explícito de qué. Ay, perdón, disculpe. No fue mi intención. ¿Por qué me salió así? A la hora de la edición es tu libro para yo editarlo porque es sopito. Mira. Tienes un trabajo fuerte, oíste. El primer podcast iba a ser Candela. Mira cómo él se ríe, mi amor. Se dé por esa boca. A mí lo que me da es que él se ríe. Sabe que tú lo tienes que traer a nosotros por otro podcast, mi amor, es que real. Ustedes volverán. Sí, porque... Para uno, mi amor. Para romper tapos en la sociedad dominicana. ¿Qué tiempo tiene que durar un podcast? Más o menos. Yo no sé qué tiempo llevamos. ¿Qué tiempo llevamos? Cuarenta y dos minutos. Cuarenta y dos minutos, está bien. Tenemos... Mira, Jebri. Quiero que tú... Ay, Dios mío. Dueño de negocio. San Cristóbal, que te hayas enamorado. Ay. Ay, mira, un vaso. Qué lindo. Yo estaba pensando... No sé si tú sabías que eso también es un vaso. Sí. Que tiene agua al diente. Tiene una chela adentro. Mira, Jebri. Por ejemplo, ese. ¿Cuál más? O sea, dime, sí, nombre. Pero no me diga nombre de negocio ni nombre de la persona. Tú me puedes decir, sí, hay unos cuantos que tú conoces, por ejemplo. Ay, Dios mío. ¿Quiere que te lo diga, de verdad, con tu nombre? Yo me atrevo. Tú sabes que yo, mi amor, no abordo nada en esta web. Fueco. Tú sabes que yo quiero. Esta web. Tú sabes que yo quiero que él lo diga, pero yo no tengo valor a quien lo diga. Aguándate, no doy pie. Mira, yo te dije a ti antes de empezar el podcast que me iba a subir la presión. Y ese es el momento en que yo creo que me va a subir. Yo quiero. Por eso, San Cristóbal entero tiene que darse cuenta quiénes son los bugarros. Ay, Dios mío. No, no, Jebri. Pero que eso no es nada. Yo quiero que tú lo digas, pero no tengo el valor a que tú lo digas y no lo digas todavía. Porque, coño, no sé, en verdad. No real. San Cristóbal, San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana, tiene que darse cuenta, mi amor, quiénes son los bugarrones, mi amor, de aquí. Y hay que decirlo aquí en este programa para que se acabe ya el relajo que hay. Mayormente, el hombre bugarrón es quien le hace más bullying a nosotros los hombres sexuales y esa mierda tiene que acabarse. Los tipos fuertecitos. Los tipos fuertecitos homofóbicos. Los tipos homofóbicos. Claro, mi amor, el hombre homofóbico es el hombre que más bullying hace. Es que yo digo que a la persona que tú ves te cae, que se yo cae, que se yo cae. Ese coge hombre. Ese, mi amor, aunque sea 10 minutos antes de morirse. Y este es tan princesa que se siente a él en el medio. ¡Claro! La princesa. Ay, pero es verdad. Pero yo era que tenía que estar ahí. Ay, me siento ofendida. Ay. No es porque los tigres somos tú y yo. La señora es ella. El ella es este. Coy. Si tú supieras que, si tuvieras que el amigo de nosotros, diría lo mismo. En verdad los tigres son ustedes ahí. Claro. ¿Y qué es el amigo? ¿Y qué? No, un amigo que tenemos en común. Pero yo te lo conocí. Que siempre me dice como de que yo paro con tigre, un varón así. Jerry, pues bien, entonces él te enamora. Sí, bastante. Jerry, tú me vas a decir ahorita después que terminemos de grabar, porque yo no tengo ese valor a la que, no estoy preparado mentalmente. Para escuchar esto. Por lo menos en este episodio, no. Quizá en otros futuros, sí. Ay, Dios mío. Pero en este no. Willy, pero tú preguntaste. O sea, tú preguntaste. Claro. A veces uno hace las preguntas y uno teme a la respuesta. Uno le teme a la respuesta. Dice, dice Pedro Pablo León Jaramillo. Ay, Dios mío. El capo. El capo. A veces hacemos preguntas de las cuales no queremos escuchar la respuesta. Así mismo. ¿P? ¿Me amor? Can, can. Cuente. Yo, 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 yo. José Antonio Lorenzo Lorenzo. Mejor conocido como Yeo. En ella. ¿Qué te digo, mi amor? Mira, mira. Dejaré una carta el día de mi muerte. Con todos los bugarrones, dueños de negocios, sus esposas. Pero tú la tienes escrita, porque tú no sabes la hora que te vas a morir. Tú la tienes escrita y la actualizas todos los días. Digo, hoy tuve con fula. Este no estaba. Un documento de Wallet. Se supiera. Que yo siempre he querido. Ser un poquito clarito. ¿Sabes para qué? Es que imposible. Yo era un tipo prieto. Dios mío, padre. Digo yo. Yo por el menos con el colorcito tuyo. Real. Yo me haría un tatuaje. ¿Sabes cómo? Con los nombres. Con los nombres de todos los hombres que yo me he dado. En una noche. Pero es que son demasiado. Es que el cuerpo no te va a dar. Tú tienes que engordar para que te quepan. Ay, Dios mío. ¿Y cómo no te lo vas a hacer? ¿Cuánto más o menos? Ponme un promedio de tigres de San Cristóbal con lo que tú has estado. De San Cristóbal, San Cristóbal en general, más de 50. O sea, a todo el mundo. No, a todo el mundo no, porque. Pero aquí no hay 50 hombres. San Cristóbal. Más de 50. Mira, pero 50 es una cifra grande. Yori, tú sabes que así como tú lo dices. Tú no tienes miedo a que te. Que te de un palo, una cosa. No, no, no. Miedo, sino que. Ya, ya. Esto es algo en serio. Tú no puedes estar con tanta gente, así con tantos hombres. Porque tú sabes que. Ok, me pueden pegar un enfermo. Pero gracias a Dios yo me protejo. Yo utilizo preservativos. Tú te prostituyes, Yevri. No importa. Mira, y las personas que están contigo utilizan preservativo también. Bueno, yo lo exijo. No sé. No sé si yo lo utilizo por otro lado. Pero yo lo exijo. ¿Y qué te ofrecen? Por ejemplo, te voy a comprar un caer. Yevri. Sí. Hablando. A eso yo iba. ¿Qué beneficio tuvo que tener? La pregunta que yo le hice ahorita era como. Como porque estar con tantas personas y no con tu pareja estable. O sea. ¿Qué beneficio tú sacas de esa gente? Yo me canso de estar con la misma persona. Como que. Sí, pero alguna economía. Tú tienes que. Algún beneficio. Esa suera. Esa suera. Tiene. Yo la vi. Eso no es de Chen. Yevri no viste de Chen. No, no tuviste. Esos son los hombres. No, no. ¿De dónde le viste? Yo no sabes. ¿Qué beneficio le ofrecen los tigres? Mayormente tigres que. ¿Qué te digo? Suelta su peso. Tu 500. No. Yo digo, no me lo puedo finir. Yo digo, relajándolo. ¿Qué? 500, 700. Pero es mentira. ¿Cómo 500? Tu 2,5. Tu 300. ¿De qué? Un pica pollo, una cosa. ¿A quién? Digo yo. Yo te estoy preguntando. ¿Y eso me parece a las amigas mías? ¿Tú estás mal? Por ejemplo. Bueno, el tigre que se quiere comer este hoyo. Y no tiene que darle trastero. El tigre que se quiere comer este hoyo. Dios mío. Pero yo no tenía nada. Mi amor. El tigre que quiere estar conmigo. El agujero negro. Y tú eres peor. Empócame a las cámaras que hay, mi amor. Eso es un pedazo que tú vas. Por el tigre. Mira, repite conmigo. El tigre que quiere estar contigo. Ok. Enfoca la cámara acá. Ay, Dios mío. Ese es el pedacito del podcast que tú vas a utilizar. El tigre que quiere estar conmigo. Con este negro hermoso, bello. Foculento. Tiene que mojarse bien las manos, mi amor. Y tiene que dar muchos pedales en una bicicleta. Cuente todo, amores. Mi amor. No te lo digo que una vez se lo das de grato. ¿Cómo así muchos pedales en una bicicleta? Manejar mucho, mi amor. No sé. Ah. Pajarse. Pase como paloma ahora en este momento. Como que me vi como paloma ahí. Preguntando cómo dije. No te lo dices paloma. ¿Cómo así? Así me leí una novela. Digo, no, no, paloma. ¿Cómo? Y cuando vieron, yo dije paloma. Y tú pensaste en Yori. Digo, ay, paloma. No, te lo das paloma, no. Pero como una ciguita, así. Como una lechuta. Diablo. Maylin, ¿qué fue? Dije que fue Maylin que te invito. Mi amor, de la que salen en la noche a darlo todo. Uh, 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 uh. Ay, anoche yo estaba poderoso. Anoche yo estaba encantador. ¿Qué hiciste anoche? Mira, anoche yo me sentí tan fabuloso. ¿Y dónde tú estabas? ¿Puedo mencionar el nombre de la discoteca también? Tú estabas, sí, sí, sí. ¿Cómo se ibas bebiendo cuando tú estabas? Mi amor, ¿qué anoche yo estaba bebiendo? Pero hubo un problemita. Menciona la discoteca, promo, mi amor. No es que la mencione también. Claro. Anoche yo estaba en la discoteca, mi amor, en gota. Dándolo todo, mira. Gota, gota, gota. Con una ropa, mi amor, de Sara. Desde los pies hasta la cabeza. ¿Quién te compró eso, Yebri? Mis amigas, mi amor. Ay, pero tus amigas no quieren una amiga. Otra amiga. Mira. Estaba en la discoteca. Estaba en la discoteca. Llamé. Tú sabes hablar con nombres. Yo hace rato que te estoy acechando. Vuelta a loco por el mes. Yo quiero que él se devoque, pero me preocupa. Ay, mira, ay tú, real. Bueno, ¿sabes qué me dolió? ¿Qué me dolió? Que a la persona que yo invité a la discoteca se tuvo que ir a la hora porque el papá lo estaba llamando. Me dio duro. Un amigo tuyo. Sí, un amigo mío. ¿Cuándo eres, hecho? Yebri. No sé, mi amigo. ¿Qué tú crees que, por qué los tígeres como que te buscan o no sé? Porque tú ni bonito, güey. Este es un pájaro el diablo feo. ¿Por qué? Porque tú te pones a buscar, no es el típico pájaro. Este es un pájaro prieto, feo. Moño malo. Lo que parece un toro con esa desgracia que tiene en la nariz. Yo no sé qué es lo que le ven. No, pero mira, si tú quieres yo me voy. O sea, un ejemplo. Yo no te estoy maltratando, es un ejemplo. Ay, pero esos ejemplos, mi amor. Digo, y si te maltratara, eh. No, pero mejor tú entendiste el contexto de la pregunta. Exactamente. Él está haciendo chistes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Realmente a veces yo no sé. Porque, como mismo te digo, a veces, como mismo te menciono, te menciono ahorita, hay un mercado en detalle de mí por vaina, por darme esa queta. Será el morbo. Porque si tú supieras. Pero ¿por qué él tiene que decirlo así? Que yo quiero saber por qué. Dibújalo. Porque esa gente que ya él sabe que él expone a las personas con la que él expone. No entiendo. Real. Lo buscan, porque si tú no quieres que te expongan, ¿por qué tú buscas? Porque yo jodo bastante en Instagram. Pongo los cáptores de la conversación en Instagram sin importar nada. Con nombre, con nombre. Con nombre. Ella lo ve. Yo te voy a tener que seguir. Mi amor, yo no te sigo. Escúchame. Yo subo los videos, mi amor. Yo he tenido relaciones a mi WhatsApp normalito. No, yo no voy a subir. Ella sigue, mi amor. ¿Tuviste lo que yo dije ahorita? Que él sabe poner, a las 12 de la noche voy a subir los padres de mis amigas que me tiran. O que han estado conmigo. Y sigue jodiendo y vuelve. No sé, es como que el morbo que le produce. No entiendo. Yo a veces camino por las calles. Yo pongo la lápida cuando te encuentro en ti. Cuando te encuentran así, Diana de Moca, yo pongo la lápida. Me he cuidado bastante de eso, realmente. Porque he tenido acechanza de, mira, y yo me tranquilo. Hay veces, mi amor, que yo... Te pone bajo perfil. ¿Y por qué volver? Ahora mira, ese niño. Se pone medio religioso. Ese niño está estudiando la carrera perfecta. ¿Por qué a él le gusta así el ojo público? ¿Y tu familia no te ha llevado a misa? ¿Para qué oren por ti? A ver, saquen ese demonio. Hacerle un exorcismo. Ese demonio de homosexualidad. Hacemos como yo no permito que las personas hablen mal de mi familia. O se metan con mi familia. Yo no permito que mi familia se metan conmigo. Y ellos poseen una cédula de identidad. Yo trabajo. Dependo de mí como dependo de mis padres también. Yo no permito que ellos se intermetan en lo que yo haga. En tu pajarería, en tu vaina. No. Porque yo no me meto en lo que yo... Nunca se han metido en eso. Cuando es chiquito, le daban pelas para enderezarlo. Han intentado, ¿verdad? Cuando yo era pequeño. El pajar le decía, maldito pájaro, un ejemplo. Ay, yo digo como que eso como que... Cuando yo era más pequeño. Cuando el árbol viene torcido ya... Le daban palos para enderezarlo. Sí, mi papá. Me vaina y todo. ¿Tú entiendes? Lo ñaco, agua caliente. Lo ñaco, agua caliente. Pero yo sé que lo mismo que estaba... Le ponían blow en la cabeza. Pero en serio. Y esos castigos te lo hicieron a ti, Willy, fue. Pero Dios mío. Un ejemplo es... Pero unos ejemplos que él pone. No tienen comparación con nadie. Mira, lo que yo te decía ahorita de... Cuando tú ves a las personas... Como tirándote. Dicad, este pajarazo, que sé yo qué. Esos son los primeros que tuve, mi amor. Mi hermano es Uribe. En el DM. Porque... Yo no sé cuál es la necesidad. Porque las personas... O sea, los homosexuales son personas normales. Pero homosexuales. Personas, pero homosexuales. Yo tengo muchísimas amistades. Personas, personas. Son personas. Tengo muchísimas amistades que son así. Lo que pasa es que es lo de Jory a otro nivel. De ese tema de inclusión. Lo que pasa es que Jory a otro nivel. Porque Jory es homosexual. Pero también le gusta el show. Le gusta estar en el... Pero no es homosexual sin vergüenza. Es un sinvergüenza. ¡Depravado! ¡Lleno de concupiscencia! Un tigre me tiró a mí. ¿Qué es eso? No sé, pero yo lo escuché en una predica. Un tigre me tiró. Recuerdo yo todavía... Era las 9 de la noche. Un 14 de julio del 83. No, mi amor. Fue este mismo año. Él me contactó por una pala que yo tengo donde yo me prostituyo. Y él me tiró. Y él me dijo a mí... Mira, tú sabes que yo... Perdón. Yo iba a cerrar este podcast. Pero este... Yo... Ya yo quiero... Y él, mi amor. Y él me tiró. Ya no se puede cerrar, esperando. Y él me dijo a mí... Y él me dijo a mí... Yo quiero estar contigo. ¿Quién fue que te tiró, perdón? Un disculpa. Una... No sé muy bien que... Una persona. Era una persona de aquí, de San Cristóbal. Él me mandó una foto... De esa foto que tú... Que se ve una sola vez. Un segundo. ¿Una foto de qué? Tú le evitas el escáter de su rostro. De su rostro. Yo le hice escáter y todo. Aún todavía recuerdo el tatuaje que él tiene en el cuello. ¿Por dónde tiene un tatuaje? Me lo enseña. ¿Por dónde más o menos tiene un tatuaje? Tiene un tatuaje en el cuello. Le comió el cuello, el tatuaje. Y entonces... Yo iba a estar con él, no tengo miedo. Por una insistencia tan grande que él... Pero es conocido de aquí de San Cristóbal. Yo no sé porque yo nunca lo he visto. ¿Pero tú le hiciste cáter? Le hice cáter, pero después yo eliminé eso ya. Al yo ver que yo lo publiqué en mi Instagram... Como que nadie... Nadie le dijo... ¿A ti te gusta que se hable de eso? Como que nadie... Volviendo al capítulo anterior... ¿En qué página tú te protituyes? En Escoca, por Telegram... Y también a veces subo mis videítos picantes... Mira, yo escuché esa página por TikTok... Escoca. Escoca. Es muy bueno que... ¿Es verdad? Sí. A veces lo que tú te encuentras es un trodo... Un trodo de loco. Un trodo de loco por ahí. Atención, lo tigre. Puedes contactar a Jevry por Escoca. Escoca. Telegram. Quema Telegram. Por Telegram. Y ya. Se llama un desatón. Snatcha Premium. OnlyFan. Tú no tienes OnlyFan. Tú no tienes OnlyFan. Todavía no. Yo tengo fotos de Perfín. En Telegram, mi amor. Un videíto yo con el suculento en la boca. Sí. Coño, Dios mío. No me hagas eso, Jevry. ¡Córtame! No me hagas eso, Jevry. Jevry, pero tú te creas un OnlyFan y tú te vas a morir siendo pobre. ¿Por qué se va a suscribir a este tipo tan prieto? ¿Tú crees? O sea, yo... Pero yo creo que saben... Yo te tengo una pregunta. Entonces, como las personas ven todo eso, que tantas personas ven lo que él sube. Tú un tipo prieto, Jevry, tú te vas a ir mal en... ¿Cómo se llama la vaina que yo dije ahorita? OnlyFan. OnlyFan. Para que me mantengas, claro. No te aceptan a ti en la página. No, yo no... Él me ve por ahí. Yo no puedo. Yo no puedo. Amiga, apúrate ese rica para que me... Dale rápido, more. Que me estoy muriendo. Willy, dime, ¿qué es lo que? Cuéntame. No, aquí, sorprendido. Yo he estado anodadado. Me he estremecido varias veces. ¿Cuándo vamos, vení, después de aquí? No sé. Dime tú. Le voy a dar una vueltecita por ahí. No, den su vuelta. Yo de aquí me voy para mi hogar a sentarme, a asimilar todo esto que he escuchado aquí. No estaba preparado. Tú sabes que ya... Pero tú no puedes asimilar en la discoteca también, ¿no? No, yo no puedo. Mira, yo estoy sorprendido. Yo realmente no tengo nada que decir. Lo invité, pero no estaba preparado mentalmente. Mira, Willy, tú me invitaste a mí. Y al final tú y yo es que estamos haciéndole preguntas a Jevry. Claro. Sí, porque yo vine a hablar de un tema. Este es el problema. Por eso es que se llama un podcast de qué. Mira, en este podcast tú nunca vas a estar preparado para nada. Puede pasar de todo, porque si tú pones un tema, la gente se va a desbordar, como Jevry. Yo no estudié para eso. Yo creo que yo tengo que ir a terapia ahora, a sacarme todo eso. Ay, Willy, pero tú también como que estás como muy dramático. No, es que me... No puedo negar, mi amor, de dónde partí. ¿Sos amigos? ¿Son dramáticos? ¿Quién? Ay, mi amor. Fuera del aire me mencionas los amigos. ¿Qué quiero saber? ¿Usted quiere crear un usuario en Escoca? Escoca. No. Gracias. Yo creo que llegamos a la parte... Creo que llegamos a la parte final de este primer episodio de Escoca. Ay, Dios mío, Padre Terro. Mira. De este podcast que suena casi igual. Un podcast de qué. Muy duro el nombre, en verdad. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Un podcast de qué. Pueden seguirnos en Instagram. Tenemos TikTok. Es verdad. Tengo un video con un millón de visitas en TikTok. Sí, que sí. Y todavía no es... Que sigan en la página de un podcast de qué. Y todavía no es subida el primer video. Tengo un millón de visitas en TikTok. No, no, no. De verdad que para mí fue más que un paseo. Yo voy a compartir con ustedes todos. Yo voy a compartir con tu Instagram. Ay, no. Mi Instagram no, mi amor. Mi Instagram. No de nada. Mi Instagram. Cuente todo. Den para allá. Sigan a la Shevri. Es así mismo. La Lorenzo. Cuente y cuente. Así que se llama mi Instagram. Cuente. Saluda a la gente. Recuerden activar la campanita. Suscribirse. Y no sé cuándo será el próximo episodio. Porque tengo que prepararme mentalmente. Tienes que volver invitado, mi amigo. Meli, ustedes van a estar invitados. No ahora ni mañana, pero pronto. Vamos a subir videos siempre que grabemos. Ok. Pero para la próxima yo quiero un cafecito de Star Wars. Una sella más cómoda. Y sentado en el centro que todos me vean. Vamos para tu casa a grabar entonces. Esto ha sido todo. Recuerden seguirme en mi Instagram personal. Willy, Steve, Ray S. Denle like. Compartan con su gente. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chau. 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 Chau.